Miren, esto es para la familia Zumbaya La Zumba Buena Aquí tengo que nueve ¿Sí o no? La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena te gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge Esa es la que te toca La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena La suma buena La suma buena La suma buena que llevas Por donde tú quieras Yo quiero que cante hoy Encontra nuevo, nena, cielo No te olvides lo que suelo Niña, muévelo Pa' que me quede tranquilo Niña, muévelo La suma buena La suma buena La suma buena La Sumba La Sumba buena 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 La Sumba mala